La mujer de ahora se viste al amor Zapatitos blancos aunque ella no coma La mujer de ahora se viste a la moda La mujer de ahora se viste a la moda Zapatitos blancos aunque ella no coma Zapatitos blancos aunque ella no coma Te pintan las uñas, salen a pasear Se hacen permanentes, salen a buscar A buscar al tonto pa' hacerlo gastar A buscar al tonto pa' hacerlo gastar ¡Váyale! ¡Eh, vale! ¡Ay, ay, ay! ¡Por ella el maestro! ¡Aunque mal pegue! ¡Eso! La culebra verde se pica el tobillo La culebra verde se pica el tobillo La mujer de ahora te pica el bolsillo La mujer de ahora te pica el bolsillo ¡Óigale! Toda la esperanza, toda la ilusión Toda la añoranza de su corazón Apuesto en la chola, su fiel compañera De su pobre vida, mi chola querida ¡Apuesto en la chola, su fiel compañera! De su pobre vida, mi chola querida ¡Apuesto en la chola, cargé! ¡Eso! ¡Hola, cargé! ¡Que querida es un piañero! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ajá! ¡A gozor y bailar! ¡Sáquelas a bailar, hombre! ¡Se vaya a agarrar el reúma de estar sentaditas! ¡Sáquelas, sáquel, hombre! ¡Como cuando estabas enamorado! Una guitarra hay que ver Y también una copita Una guitarra hay que ver Y también una copita A mi linda, comadrita Le vamos a festejar A mi linda, comadrita Le vamos a festejar Le vamos a festejar ¡Oyale! La santita lo dará Cuántas de chicha de jora La santita lo dará Cuántas de chicha de jora Y que sea bien chumolora Para con gusto bailar Y que sea bien chumolora Para con gusto tomar Para con gusto tomar ¡Eso! ¡Hola, Perdi! ¡Y nos vamos para Lomas! ¡Riquísimas tortas de ondío! ¡Ah, mi gente, la Lomas! ¡Y tamborandes ni qué hablar! ¡Socursal del cielo, tamborandes! ¡Eso! Hoy día es el día santo Mañana será otro día Hoy día es el día santo Mañana será otro día Celebremos con alegría Que la fiesta ya empezó Celebremos con alegría Que la fiesta ya empezó Que la fiesta ya empezó ¡Báñale! ¡Eso! ¡Báñale, váñale! La Santita nos dará Bastante chicha de jora La Santita nos dará Bastante chicha de jora Y que sea bien chumolora Para con gusto tomar Y que sea bien chumolora Para con gusto tomar Para con gusto tomar ¡Ay, ay, ay! Y que sea bien chumolora O sea que...